Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro aquí en CVS haciéndole las ofertas de esta semana. Recuerden que estas ofertas empezaron hoy domingo 21 de mayo y se van a terminar el sábado 27. Acompáñenme a realizar estas ofertas, ya estoy un poquito tarde, pero bueno, lo importante es que ustedes vean las ofertas que yo les voy a compartir. No creo que vayan a hacer muchas ya que en este CVS no tienen muchos productos, pero espero estarles haciendo otro video en el transcurso de la semana. Voy a estar haciendo la oferta de estos cosméticos de Coverroll, estos están compra 2 y recibe 5 dólares en extra pack. Tienen precio regular de 6.99 por cada uno, así que por los dos es un total de 15 dólares con 58 centavos. Para esta compra voy a estar utilizando dos cupones manufactureros de 3 dólares de descuento en la compra en uno. También tenemos un cupón que nos dio CVS esta semana y es de 4 dólares en la compra en un producto. Así es que me toca pagar 5.58, pero voy a recibir 5 dólares quedándome a tan solo 29 centavos cada uno. Pero en la aplicación también tenemos un cupón que es de 4 dólares de descuento en la compra en un producto. Yo no sé cuál se vaya a aplicar. Yo voy a tratar de usar estos dos cupones y si se aplica el de 4 dólares que tenemos en la aplicación, pues entonces quedarían totalmente gratis. Voy a estar haciendo esta oferta de los Iris Spring y de los Body Wash Soft Soft. Esta oferta está gasta 12 dólares y te dan 5 dólares en extra pack. Los Iris Spring cuestan 3.89, así que por los dos me da un total de 7.78 y el Body Wash cuesta 6.59. Haciendo mi total a 14 dólares con 37 centavos. Para esta compra voy a utilizar 3 cupones, manufactureros, un cupón para cada producto del Iris Spring y uno para el Body Wash. Los cupones son estos. Después de esos cupones de descuento de un total de 3 dólares, voy a estar pagando la cantidad de 11.37, pero voy a recibir 5 dólares en extra pack, quedándome esta compra por 6.37 o como 2.12 centavos cada producto. Estos cupones salieron en los periódicos de mayo 7, si no me equivoco. Creo que mayo 7 salieron. Déjeme checar porque no le puse la fecha que habían salido, pero yo creo que sí salieron en el SmartSource mayo 7. Sí, en el SmartSource mayo 7 salieron. Voy a hacer esta oferta de estos cepillos de la marca de Oral-B. Son estos cepillos que vienen dos. Estos tienen precio de 5.59. Así que lo que voy a estar haciendo es agarrarme 3 paquetes de estos por el precio de 5.59 cada uno. No, permítanme que ya se me va a caer, ahí se me cayó el piso, pero déjenme recogerlo. Solo haciendo desorden, ando por acá yo en sí, es menos mal que no hay muchas personas en este momento. Bueno, como les estaba diciendo, entonces voy a agarrar lo que son 3 paquetes de estos cepillos Oral-B. Aquí vienen dos en cada paquete. Cada paquete de estos cuesta 5.59. Por 3 me da un total de $16.77. Para esta compra tenemos un cupón digital que es de $5 de descuento en la compra en 3 productos. Si usted tiene algún cupón de la caja roja lo puede utilizar. El que yo tengo es $6 de descuento en la compra de 30 en productos crejas. Así que no lo voy a utilizar, solamente voy a poder utilizar ese cupón que está de $5. Así que después de ese cupón me toca pagar la cantidad de $11.77, pero voy a recibir $7 en extra bag. Quedándome esta compra por $4.77. Que si lo divido entre cada cepillo que viene en 6, me quedan a tan solo $0.79. Si a usted le parece el precio, pues muy bien. Y si tiene un cupón de la caja roja creo que le quedarían gratis. Yo como el que tengo es de $6 en $30. Así que no lo voy a poder utilizar. Pero por $0.79 cada cepillo me parece que es un excelente precio. Otra de las compras que quiero hacer es en estos desodorante para hombre. Es PixTix. Estos tienen precios de $2 por $6. Para estos yo no tengo cupones. Así que voy a pagar $6, pero me van a estar regresando $3, quedándome al final a $1.50 cada uno. Esta es la compra que voy a estar realizando el día de ahora. Solo voy a usar $11 y centavos en extra bag. Ya que en esta cuenta no tengo muchos extra bag. Así que le voy a mostrar el recibo al final de mi compra. Voy a hacer una sola transacción. Espero todo salga muy bien. Cualquier cosa yo les dejo saber y les muestro el recibo. Ahí tengo ya mis productos que estuve pagando. Yo no les hice el video en la tienda ya que la máquina estaba ahí haciendo mucho ruido. La máquina que pagué en el self-checkout. Así que bueno, aquí están los productos. Y les voy a mostrar el recibo. Este es el recibo. Miren, ahí están los productos de Iris Spring. Están los cepillos Oral-V. También están los productos de Cover-Roll. Y aquí les voy a mostrar los cupones que se estuvieron aplicando. Aquí hubo un error, pero eso fue un error mío. Ya que los cupones que les mostré para los jabones de Iris Spring es solamente para Body Wash. Y yo no me había dado cuenta. Por eso esos cupones no pasaron. Así es que no les vaya a ocurrir querer utilizar ese cupón en los jabones de Iris Spring. Ya que no les va a funcionar. Como ustedes pueden ver ahí, no se aplicaron esos cupones que tenía. Solo se aplicó el cupón para el Body Wash de Soft-Salt. Ahí están los 5 dólares para los cepillos Oral-V. Ahí está el cupón de 5 dólares. El cupón de 4 dólares para los cosméticos de Cover-Roll. Estuve utilizando 11 dólares con 61 centavos en Extra-Bug. Y bueno, me tocó pagar 23.51 más los impuestos. Ya que en esta tarjeta pues no tenía muchos Extra-Bug. Pero estuve recibiendo 5 dólares por los productos de Iris Spring en Soft-Salt. 7 dólares por los cepillos Oral-V. 5 dólares por los cosméticos Cover-Roll. Y 3 dólares por a los desodorantes Spix Spix. Así es que bueno, en total estuve recibiendo 20 dólares en Extra-Bug. Esto es todo. Cuídense. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!